Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero. En este video veremos la forma más fácil de conectar una barra LED. La barra LED puede ser de cualquier tamaño, esta es una chica, pero aplica para cualquier tamaño. Puede ser de una sola función o multifunción y es de dos cables, uno rojo y uno negro. Para hacer una conexión que esté protegida por un fusible y un relevador, pero sin instalarlo nosotros, vamos a conectarnos al circuito de luces que ya viene en el auto. Aquí en el socket de los faros vamos a tener siempre tres cables. Uno es de tierra, otro es corriente de luz baja y el último será corriente de luz alta. Para saber cuál es cuál, vamos a utilizar una lámpara de pruebas. De esta lámpara vamos a conectar la pinza al terminal negativo de la batería. De esa manera, está conectado. Como paso siguiente vamos a encender las luces. Para que se activen las luces en este auto, debemos de poner la llave en la posición de ON, que es donde hay corriente en el tablero, pero no ha encendido el auto. Ahora encendemos las luces. Ahí está encendida la luz alta. Vamos a comenzar probando la luz baja. Ahora vamos a poner la punta de la lámpara de pruebas en cada pin del conector. Y donde se ilumine va a ser nuestra corriente de luz baja. Ahora, comenzamos tocando la primer terminal. Y no hay nada. La segunda. Ahí se iluminó. Esta es nuestra corriente de luz baja. Vamos a la siguiente. Y ahí no hay nada. Entonces ahora, vamos a activar la luz alta. Ahí está la luz alta. Vamos a tocar todos los pines, igual que hace un momento. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y este va a ser nuestro cable de luz alta. Este va a ser el cable que tiene el color blanco, con una línea negra. Este es nuestro cable de luz alta. Entonces, por descarte, el pin de la orilla es nuestro pin de tierra. Igual vamos a hacer la prueba, para que no queden dudas. Cambiamos la pinza. Al poste positivo. Y en la punta. Nos va a revisar. Va a encender con las tierras nada más. Entonces, ahí está. Nuestro cable de tierra. Para conectar el cable negativo. De la barra, que es el cable negro. Tenemos varias opciones. Podemos conectarlo del cable que nos dio tierra en el conector. Que en este caso es el cable de color café. Puedes conectar la corriente aquí en la luz alta. Y la tierra, tomarla del cable café. O la opción número dos. Tomar la tierra de algún tornillo de la carrocería. Puede ser de este. De este. De cualquier tornillo. De aquí del. Del chasis del alternador. De donde mejor te parezca. Es exactamente lo mismo. Puedes tomarlo también del negativo de batería. Si así te parece. Para saber cual tornillo tiene tierra. Conectas la pinza. De la lámpara de pruebas al positivo. Y tocas. Los tornillos que. Que te parezcan. Adecuados para conectar la tierra. Aquí si te fijas. Se apaga. Aquí no hay una buena tierra. Porque el tornillo está pintado. Necesitas hacer fuerza y moverle. Para que encienda. Entonces esta no sería. Tan buena opción. Acá tenemos estos tornillos. Que si encienden a la primera. Ahí está. El chasis del alternador. O el negativo. Obviamente tú al conectar. Vas a empalmarle. Un pedazo más de cable rojo. Y otro de cable negro. Calibre 16. Vas a. A empalmarlos. O sea. Vas a romper estos cables. Vas a empalmarlos aquí. Yo nada más te estoy diciendo. Cómo van las conexiones. Ya. Los detalles básicos de la instalación. Tú debes de hacerlos. Debes de hacer los dos agujeros. De los tornillos. Para empotrarlos. En la defensa. Donde te parezca mejor. Entonces vamos a. Poner un ejemplo de las conexiones. Para que vean cómo quedaría. Más o menos. Aquí vamos a suponer. Que ya empalmamos de este lado. Entonces vamos a encender. Para que vean cómo quedaría. En esta conexión. Solamente. Encendería. En la luz alta. Recuerden. Bueno. Entonces vamos a encender. Recuerden que si es una barra LED. De una sola función. Al momento de. De activar la luz alta. Se va a encender. Y al momento de apagarla. Va a dejar de funcionar. Si es de. Varias funciones. Al apagar y prender. Te va a dar las diferentes funciones. Que tenga tu barra. Vamos a activar la luz alta. Aquí tenemos una barra LED. Que es multifunción. Entonces. Por eso nos va a dar varias opciones. Tiene luz anaranjada. Luz blanca. En estrobo. Luz anaranjada. En estrobo. Y la luz blanca normal. Entonces. Solo se activan las funciones. Al. Activar la luz alta. Apagamos la luz alta. Y. Se desactiva. La otra opción que tenemos. De conectar la corriente. Es conectarla. A la luz baja. Aquí se activaría tu barra. Cada vez que encienda las luces. Y. La otra opción de. De conectar el negativo. Es conectarlo. A un tornillo. Ahora la tierra. Está conectada. A. Un tornillo. Este de aquí. Y conectamos la tierra. Vamos a ver que también funciona de esta manera. Conectando el negativo. A. El poste negativo de la batería. También va a funcionar. Llevamos la luz alta. Por mi parte es todo. Suscríbete a. Electrónica Automotriz. Desde cero. En YouTube. Y nos vemos hasta otro video. Y nos vemos hasta el próximo video. Y nos vemos hasta el próximo video. Y nos vemos hasta el próximo video.